Estamos con el Intendente Gustavo Sadi, bueno, una emotiva inauguración en este sector de la ciudad, Barrio Las Gramillas, Barrio Balcón de la Ciudad, todo gestionado por los vecinos. Todo gestionado por los vecinos, agradecerle y felicitarle fundamentalmente a Diana y a todo el grupo de vecinos que ha hecho realidad esta renovación del espacio público. Yo me acuerdo que vine hace un año y medio, Diana nos comenta la idea, recién estaba comenzando con la grutita y la verdad que hoy es un espacio iluminado donde uno puede venir, sentarse, estar tranquilo y aparte acompañado de nuestra Virgen del Valle y en esta imagen de la Sagrada Familia que es el último trabajo que hizo un gran artesano que tuvimos aquí en Catamarca, que es el señor Lagoria, que participó de todas las ediciones de la Fiesta Nacional del Poncho. Así que esto no solo hay una cuestión de fe, sino que embellece el barrio y genera mayor seguridad siempre que hay mayor iluminación, verde, planta, así que felicitarlo a los vecinos. Fueron ellos los que tomaron la iniciativa, hicieron la idea, lo trabajaron y desde el municipio hemos colaborado simplemente, así que ha sido una gran idea de ellos. Este es un lugar muy familiar para nosotros, la familia del Esquiu, porque está nuestra radio instalada aquí al costado. Usted nos comentaba en la previa que al venir varias veces a ser entrevistado a nuestra emisora, lo veía este lugar como se iba transformando, como iba creciendo. Bueno, el municipio hizo un aporte con bancos, con luminaria y con acondicionamientos para que este lugar se pueda preservar de buena manera. Exactamente, me acuerdo que vine a un programa de la radio Esquiu y ahí se presentó Diana y me explicó lo que querían hacer, así que a mí me encanta siempre la iniciativa de los vecinos. Nosotros en su momento y este año también queremos hacerlo, lanzamos el presupuesto participativo porque nosotros tenemos el entendimiento de que el vecino es el que mayor conoce las necesidades del barrio y seguramente era algo pedido por los vecinos y bueno, lo trabajaron y quedó hermoso. También nos hicieron otros pedidos para el barrio, así que ya les dije que nos vamos a juntar con todo el equipo del municipio para ir cumpliendo. Justamente eso lo iba a comentar, aprovecharon los vecinos para comentarles diferentes cuestiones del barrio, ¿cómo viene el tema presupuestario, las partidas nacionales? ¿Se va a poder afrontar el municipio los pedidos y las obras que la ciudad sigue necesitando? Bastante compleja la situación, nosotros sufrimos una gran pérdida en el municipio con el recorte del impuesto a las ganancias y el IVA, cerca de 3.000 millones de pesos perdieron los vecinos y vecinas de la capital. La recaudación viene muy baja, muy baja, producto de la recesión, pero bueno, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, es un año complejo, difícil, pero también lleno de desafíos. Yo siempre soy optimista, estamos analizando un montón de cuestiones y seguramente vamos a poder arrancar a partir del 1 de marzo con obras, con acciones que le mejoren la calidad de vida a la gente. Usted como intendente tuvo que atravesar una pandemia, pero esta situación económica del país, este cambio de paradigma del gobierno nacional, lo está atravesando, planificando, ¿no?, para administrar de la mejor manera. También estamos con una epidemia grande que creo que muchos no están tomando conciencia, que es el tema del dengue. Estamos trabajando muchísimo desde el municipio de la capital, también el Ministerio de Salud de la provincia, barrio por barrio, con el descacharrado, con las desinfecciones. Aprovecho la oportunidad para decir a la gente que hay que cuidarse, hay que limpiar los recipientes, hay que tener el repelente a mano, porque es una situación compleja, difícil. Estamos mejor que otras provincias, pero si no nos cuidamos esta situación puede agravarse aún más. Y sí, hace cuatro años bien asumimos, nos tocó gobernar en medio de una pandemia, por eso a las dificultades, a los problemas hay que hacerle frente y estoy seguro que vamos a seguir adelante. Yo creo que por ahí me preocupa mucho la situación del país, pero también lo que es preocupante es tantos agravios, tantas descalificaciones en el ámbito de la política y la verdad que a nosotros nos han elegido para tratar de solucionarle los problemas a la gente y eso vamos a tratar de hacer. Bueno, acá estuvimos con el concejal Fernando Navarro, que es de otro signo político y creo que esa es la convivencia que debe hacerse, él también colaboró, colaboró en el municipio, colaboraron los vecinos y de esa forma vamos a poder salir adelante. Su gestión se basó en muchas obras para los vecinos, algunas que están en pleno proceso, están garantizadas de que van a terminar, cómo van a financiar, qué arquitectura van a utilizar para que estas se realicen. Estamos trabajando en eso, aprovecho la oportunidad porque hay obras paradas en este momento, la placita de las 500 viviendas que habíamos arrancado y esa era una obra con financiamiento nacional, que en su momento la presentamos a la Nación, fue aprobada y bueno, se cortó ese financiamiento y por eso no hemos podido continuar, pero la vamos a continuar con fondos propios, como sea, pero la vamos a terminar a las obras que hemos comenzado. También está la urbanización de cerca de 250 lotes de terrenos, que es el financiamiento del Gobierno Nacional a través del polémico, ese fondo fiduciario, que bueno, ojalá que esas obras continúen, porque la posibilidad de urbanizar 250 terrenos, que el vecino, la vecina, que puedan adquirir un lotecito de terreno para poder comenzar a hacer sus casas, son obras importantes. Pero yo tengo confianza, yo tengo mucha fe, hemos realizado un montón de ajustes y lo primero que nosotros debemos resolver es la cuestión salarial. Ahora el día martes está la primera reunión de conciliación con el gremio del SOEN, nosotros entendemos su pedido, su reclamo, porque no alcanza, así que bueno, ojalá podamos llegar a un buen puerto, de acuerdo también a la situación del municipio, a la baja de recursos. Les pregunto por los diferentes reclamos de todos los sectores que hay aquí en la provincia, seguridad, bueno, que llegaron a un arreglo, salud, los profesionales también que están realizando reclamos, los docentes sobre todo, las clases en lo que tienen que ver con los docentes municipales, cómo han arreglado, han hablado con ellos. Lo que terminamos y ahora va a impactar es de resolver todo lo que fue el 2023 con el sistema educativo municipal, el lunes voy a visitar las escuelas para que estén absolutamente todos en condiciones, ya desde enero que están trabajando, y calculamos comenzar con normalidad el día 4 de marzo. Para nosotros esa es una prioridad, y con respecto a los reclamos de todos los sectores de la administración, y la verdad que hay que entenderlos porque hoy no está alcanzando. Bueno, intendente, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias.